¡Hola patrones! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. Y también espero que ya hayan hablado con esa persona que tanto les gusta. Porque quiero que mis suscriptores logren conseguir el Amarsh. ¿Esa perra mamada qué? Y bueno, si ya hablaste con la o el que te gusta y fuiste rechazado, pues ni modo. ¡A llorar se dijo! Pero hoy no venimos a llorar por el Amarsh. Hoy venimos a disfrutar del delicioso cringe. Que créanme que esta parte está cargada de ello. Debido a que me encontré con este dichoso hombre que se cree vampiro. Pero lo único que termina dando es cringe. ¡Qué malote! Y también me topé con este famoso chico que le mintieron en la cara. Pues le dijeron que tenían la voz de un chico de anime. Gente, ¿por qué le dicen mentiras a otros? ¿Ya ven lo que pasa? Este y otros tiktokers más los veremos por fin en esta anhelada novena parte que ustedes tanto pidieron. Sin embargo, si aman muchísimo esta serie, deberán dejar su hermoso like. Porque la meta de likes para la décima parte va a ser de 6,666 likes. Sí, 6,666 likes y les traigo la décima parte con más delicioso cringe. Yo quiero hacer el té. ¡Quítenlo! Mi nombre es Johan, pero me pueden llamar Spik. Y esto es lo que me encuentro en tiktok. ¡Woo! Novena parte. Número 5. Si de algo estoy seguro, es que la gente a veces le gusta mentirles a otros solo para hacerlo sentir bien. Aunque eso no sea cierto. Es decir, me explico. Digamos que Nicocado Bocado le pregunta a alguien, Oye, ¿crees que me veo gordo? Y entonces la otra persona, por miedo a decirle la verdad, le termina diciendo esto. No, 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 no. Para nada. Como dices eso, pareces Cristiano Ronaldo. Creo que el ejemplo es muy claro. Y por eso ahora puedo mostrarles a este chico que se sintió tan confiado por lo que le dijo la gente y por ello hizo la voz de un personaje de anime llamado Bakugo. Ojo, me han dicho que tengo la voz de Bakugo. No sé si es cierto, pero de que puedo hacer el baka, creo que sí. Vaca. La verdad no sé si lo hizo con intención de quedar como un meme, pero esto llegó a muchas personas que obvio les dio mucha gracia como lo hizo. Y hasta lo terminaron replicando miles de veces. De que puedo hacer el baka, creo que sí. Es por eso que volvió a aparecer con una cuenta llamada DiosrayapisoPolar05 para volverlo a hacer y convertirlo en canon de golpe. Ojo, me he dicho que tengo la voz de Bakugo. ¿Puedo hacer el baka? Quizás. Va a suceder otra vez. Se volvió canon de golpe. Mejor vámonos al cuarto puesto. Número 4. Sé que en muchas ocasiones he dicho que algunos adultos no deberían tener TikTok por cosas como estas. Y créanme que hasta yo ya me digo a mí mismo ¿Para qué carajos digo eso si ya todo el mundo lo sabe? Pero la cosa es que no puedo dejar de mostrarles a adultos porque siempre me aparecen más y más como esta señora llamada Paulette Rivera que al parecer es muy buena para muchas cosas como actuar O hasta bailar Ah bueno, y se me olvidó decirles que también es buena para bailarles a otros. Sin embargo, tengo que decirles que deben recordar este puesto pues tiene relación con el primer lugar debido a que esta señora está un poquito obsesionada con el TikToker del primer puesto. Así que sigan viendo el video porque esto se va a poner muy bueno. Número 3. En nuestro puesto número 3 no les traigo algo de cringe. Al contrario, les traigo a una persona que me pareció bastante cómica aunque no quiera hacerlo pues en sus videos siempre quiere comer y contarnos algo pero hay algo que siempre lo interrumpe. El que quiera perder su tiempo viendo el video que lo pida pero este pollo me lo voy a comer entero en 3 minutos. Empecemos. Sí, ahí se acabó el video yo no lo recorté. Este señor que siempre es interrumpido se encuentra como DonPollo2982 Oigan, qué buen nombre. Y digo que siempre es interrumpido debido a que no solo tiene ese video donde suena la notificación sino que tiene muchos más donde su notificación siempre lo interrumpe. Y muchos dicen de qué El hombre no tiene educación ni para qué puede Diablo, pero me dañó la llamada La estrella Ahm, han pasado varias semanas y aún sigo esperando qué es lo que muchos dicen. Y muchos dicen de qué Número 2. En muchas ocasiones les he dicho que llevar una buena alimentación y hacer ejercicio va a hacer que tengan una vida larga y sobre todo saludable. Algo que es muy obvio y bastante lógico. Pero al parecer algunas personas olvidan ese concepto tan básico. Y por eso en este puesto les traigo a un señor que digamos que está haciendo las cosas pero a medias. ¿Qué significa? No entiendo. Me explico. Hace ejercicio pero traga de una manera muy absurda. Y quizás tú me vas a decir bueno, si me ejercito fuerte puedo tragar toda esa cantidad de comida porque pues me lo merezco. Y pues sí en parte tienes razón y lo puedes hacer. Pero la cosa es no hacerlo todo el tiempo porque esto te puede ocasionar problemas a largo plazo como a él que además de comer como una vaca todos los días se inyecta esteroides para hacer ejercicio haciendo que su cuerpo esté sufriendo las consecuencias. Y sí yo sé que esta es una manera de ganar volumen pero igual es un volumen sucio el cual no estoy de acuerdo. Espera, espera ¿se tiró un pedo? Esa no es la consecuencia que quería mostrar es esta. Y bueno para el que le interese saber más sobre este tipo que convulsiona de una manera que no sé si es real si te interesa lo puedes seguir como Kali.ken Por el momento vámonos al siguiente puesto y deja de tragar como una vaca. Puesto especial Y antes de llegar al primer puesto les voy a pedir que guarden todas sus pertenencias de valor. En serio guárdenlas porque la persona de este puesto solo con su mirada les puede hacer cosas muy malas. O bueno quizás hasta te puedes enamorar. Yo quiero hacerte venir otra vez Vergen Santésima El Brian Número 1 Y al fin en nuestro primer lugar les debo mostrar al famoso vampiro de TikTok Pingüis Este sujeto que acaban de ver se encuentra como Pingüis y la verdad no sé por qué se le ocurrió la brillante idea de ser un vampiro en TikTok pero pues la gente a veces solo quiere llamar la atención aunque sea dando cringe Y como les había dicho este puesto tiene conexión con el cuarto puesto de la señora Pues al parecer a la señora le encanta hacerle dúos todo el tiempo Y yo creo que a esta señora le está gustando el vampiro y quiere que le saque la sangre El amor con sabor a cringe Por eso el vampiro falso se llevó el primer lugar pero dime ¿Quiénes de estos te causaron cringe o risa? ¿El vaca? ¿La señora enamorada del vampiro? ¿El señor interrumpido todo el tiempo el que traga como una vaca o el vampiro falso? Dime ¿Quiénes de estos te causaron cringe o risas? Me lo puedes hacer saber en los comentarios Mientras tanto puedes elegir entre estos dos videos para que sigas perdiendo el tiempo Yo sé que aún tienes tiempo Vamos elige alguno Te encanta perder el tiempo ¿Verdad? Ahora sin nada más que decir Bye